¿Qué es Kaira? Kaira es una startup que desarrolla tecnología para monitoreo medioambiental. Empezamos desarrollando drones para poder medir la calidad del aire y a la par desarrollamos también módulos fijos como el CAOAX para hacer monitoreo en zonas urbanas de la contaminación ambiental. Y nuestro trabajo está enfocado en poder medir esa información y poder trasladarla, transmitirla a la persona en su día a día pueda conocer los índices de contaminación ambiental en un mapa en el cual podemos poner la información que nos dan los equipos en tiempo real.